¿Qué tal cantores? Bienvenidos. Vamos a revisar las sugerencias de cantos que tenemos para el Domingo de Ramos, así como las orientaciones que nos van a guiar para poder seleccionar estos cantos. En primer lugar, vamos a acudir al Misal Romano y a revisar las indicaciones que ahí se muestran. Para este Domingo de Ramos tenemos como una de sus características la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén, que en cualquiera de sus tres formas llevan estos aspectos comunes para los músicos. ¿Cuáles son? Cuando nos vamos a congregar en el lugar para celebrar la conmemoración de la entrada del Señor, este es el tema que rige nuestro canto. La antífona es muy importante. Osana al Hijo de David. Y ya con eso podemos hacer nuestra lista de los cantos católicos y litúrgicos que son apropiados con este mismo tema para empezar. Continúa el sacerdote con una invitación y exhortación para bendecir los Ramos. La bendición de Ramos, hay quienes tienen la duda si hay que cantar algún canto de aspersión, pero bueno, aquí se indica claramente que se hace en silencio. Después se lee alguno de los evangelios según el año que corresponda. Estamos en el ciclo B, en el año B, por lo tanto leeríamos a San Marcos. Esto es en la conmemoración de la entrada del Señor. Todavía no es la misa. Si se cree oportuno se hace alguna breve humilía, alguna exhortación y se continúa para disponerse con la procesión. En la procesión dice, al avanzar la procesión, el coro y el pueblo entonan los siguientes cánticos u otros apropiados. Vuelve a aparecer un antífona donde hace referencia al tema de lo que debemos estar cantando. Bien, al entrar, en cualquiera de las formas, al entrar al templo o estar en el templo, se hace este responsorio. Este responsorio va a surtir mucho efecto si nosotros ponemos nuestra creatividad pastoral para poderlo enseñar o distribuir entre el pueblo. ¿Qué es? Tal vez se cante entre el ministro y el coro, ministro y el cantor, o tal vez se requiera de repartir folletos donde venga qué es lo que va a responder el pueblo durante este responsorio. ¿Qué sé yo? Tenemos que echar nuestra creatividad a trabajar para poder aplicar esto de la mejor manera. Bueno, viene aquí alguna de las consideraciones respecto a las entradas con el salmo que aparece en el número 18, en el misal. Recuerda que el misal va a corresponder según la edición y el país de donde estés celebrando, donde estés viendo. El salmo 23, que es este que ven aquí, es una de las propuestas más óptimas para comenzar como canto de entrada o de congregación nuestra celebración. Más adelante te dejaré pues cuáles son las sugerencias. La misa transcurre más o menos como de ordinario. ¿Qué es esto? Porque hay un énfasis especial cuando se hace la lectura de la pasión del Señor, en el cual el coro puede apoyar de muy buena forma. Por ejemplo, pastoralmente, ¿por qué no hacer un folletitos, dependiendo del evangelio que corresponda, donde venga la parte del pueblo que se una? Si no es toda la asamblea reunida, a lo mejor el coro y haga la voz del pueblo, ¿verdad? Y eso daría mucha creatividad pastoral y más énfasis en la celebración que se está viviendo, en la vivencia del evangelio. Bueno, continuamos. Viene la misa como de costumbre. Si es la celebración por parte de un presbítero, pues hay ofrendas, hay santo, hay cordero. Si no es un presbítero quien preside y es algún laico, religioso, misionero, religiosa, seminarista, algún laico cualificado que esté ahí designado, pues la celebración la haríamos conforme a una celebración de la palabra o las indicaciones que tengamos, en este caso del ordinario o del párroco, ¿verdad? Tenemos que adaptar todos esos momentos. Para la comunión, ¿qué cantar en la comunión? Aquí está el tema. La antífona siempre nos va a dar el tema de lo que va a hablar el canto, sea de entrada, sea de comunión. Aquí está. Vámonos ahora pues a las sugerencias. Fuente y cumbre nos hace estas sugerencias. Te lo dejo aquí para que tú puedas tomar una captura de pantalla y tengas pues cuáles son las opciones que tienes. Son muy buenas opciones de los propios de la misa, en este caso para el domingo de Ramos. Y ya por último te dejo algunas sugerencias que hago yo respecto al compendio de cantos que hace ya algunos años yo elaboré. Igual en este pequeño canto oral anoto la antífona para darme el tema de lo que deben hablar los cantos. Algo de algunas sugerencias de cantos que aquí las menciono, que nos pueden ayudar para vivir ese momento. Los cantos de arriba, algunos salmos, otros antífonos, el mismo salmo 23, salmo 46, algunos himnos durante la procesión que son himnos eucarísticos que son católicos y son litúrgicos por supuesto. Aquí los podemos ver. Algunos himnos que nos pueden ayudar. Algunos otros cánticos. Y el responsorio que te había mencionado que podemos pues elaborar de una manera muy creativa. Así como el salmo responsorial de la misa. Alguna sugerencia popular del aleluya. Cantos de ofrenda. Hablándose, perdón, del honor y gloria. No aleluya. Honor y gloria. Cantos de ofrendas. Santo, cordero, comunión y salida. La salida. También una sugerencia muy buena es que sea en silencio. O algún canto apropiado. Bueno, que Dios te bendiga y ánimo en tus proyectos. Chuyito Cantor es un canal didáctico que busca compartir la riqueza musical de la iglesia. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides reaccionar y compartir, así como dejarme tus comentarios y sobre todo suscribirte.